Vamos a resolver esta ecuación diferencial con el método de separación de variables. Entonces recuerden que el método dice que separes todas las y con el dy y separes todas las x con el dx. ¿Qué se les ocurre ahí? Hay que separar las y con el dy y las x con el dx. ¿Qué despejes tendrían que hacer? Sacar la x con el dx. Gracias. 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 Entonces, ahí ya separaron las y con el dy y las x con el dx. ¿Qué seguiría? Se van a integrar ambos lados de la ecuación para no afectar la ecuación ahí. Pero vamos a enfocar por lo pronto en una de ellas. Vamos a enfocar en esta de aquí. ¿Es pi no? Sí, punto 75 pi. Vamos a enfocar en esa. ¿Cómo podríamos hacer esa integral? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál fórmula creen que van a usar ahí? Subimos la E. Si subo la E, ¿cómo sube la potencia? Negativo. Y luego, ¿qué fórmula podría usar para hacer esa integral? Esa podría usar ahí. ¿Qué es el V1? Sí. 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 de una vez puedo multiplicar aquí esto porque si no quieren tener el signo negativo pueden multiplicar ahí entonces como le interesa creen que podemos usar esta o no podríamos usar esta creo que si pero siempre y cuando esta se iguala a esta en este caso son diferentes que puedo hacer ahí entonces ok vamos a poner esto como si fuera una U y ver si podemos acompletar el diferencial entonces si esto va a ser U tengo que encontrar el de U o sea este de U voy a derivar todo esto respecto a Y saco las constantes ya que es igual la derivada de Y cuadrada 8Y bueno 2Y 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 ya que es igual la derivada de 1 0 4 por 8 37 por 0 0 entonces la derivada de U respecto a Y va a ser 8Y sin embargo yo no quiero la derivada no quiero el diferencial como obtengo el diferencial como obtengo el diferencial entonces si la U que escoge es esta el diferencial debe ser este dependiendo de la U que ustedes escojan va a ser el diferencial que les de yo ocupo un 8Y de Y para poder decir que es de U aquí yo tengo la Y y tengo el de Y también pero que me falta entonces me falta el 8 entonces lo pongo y lo quito puedo poner un 8 ahí y un 8 abajo porque 8 entre 8 es 1 entonces no afecta nada la ecuación y ya esta Y que está aquí todo eso lo puedo fusionar y dejarlo como si fuera el DU todo eso que está ahí pues yo tendría un octavo de la integral de E a la U DU esto tendría ahí si tengo eso pues ya puedo yo integrar porque yo ya tengo la fórmula para integrar de E a la U ya tengo la fórmula para esa ya que es igual la integral de E a la U de U no estaba de E a la 4 Y al cuadrado menos 37 iba a ser así no más C pero como dijimos que la C se ponía en la última integral por lo pronto la puedo omitir esta como ya tengo integrado ya no ocupo la U aquí es igual a U 4Y al cuadrado si ese yo lo he definido aquí está ese ustedes lo definieron así 4Y al cuadrado menos 37 ahí está la primera integral 3Y al cuadrado este es la primera integral ahora nos enfocamos en esta vamos a enfocarnos en esta integral ahí como lo harían hay alguna fórmula ahí para hacer esa a lo mejor es bueno de una vez desarrollarnos este término por la secante y S por menos 1 secante cuadrada de E a la X más punto 75 pi menos E a la X nada más desarrollé para que para que en vez de que me quedara un producto me quedan dos términos restándose si me quedan dos términos pues puedo sacar aquí dos integrales esta va a ser la última integral es donde va a estar la constante ahorita por lo pronto vamos a integrar esta alguna fórmula que nos pueda servir para integrar esto ¿qué nos podría servir ahí? ¿hay alguna fórmula o no? ¿creen que sirva esta? secante cuadrada y si una que tenga secante cuadrada hay una fórmula con secante cuadrada hay una fórmula con secante cuadrada ya que es igual ¿cuál es? siempre y cuando esta U es igual que esta ¿no? yo puedo usar esta ¿creen que podemos hacer que esto sea U o sea aquí esto que está aquí no es igual a esto por lo tanto pues no podría usar esa fórmula al menos que a completar la diferencial por ejemplo si tomo lo de adentro como U el argumento del acercante se dijera que U es igual a E a la X más punto setenta y cinco pi o sea esto la derivada de eso respecto a X sería la derivada de E a la X más punto setenta y cinco pi respecto a X estos son dos términos serían dos derivadas puedo sacar las constantes entonces saco ahí las constantes la derivada de E a la X ¿qué es? entonces ¿qué sería? y la derivada de uno ¿qué es? cero entonces la derivada de uno respecto a X va a ser E a la X más cero porque este va a ser puntos de cinco pi por cero pero esa es la derivada yo quiero el diferencial este va a ser mi DU si tengo un E a la X de X lo puedo convertir en DU ¿lo tengo? sí ese va a ser mi DU aquí no funciona esto lo que yo tengo lo que yo tengo es la integral de la secante cuadrada DU le llame U a esto por DU quedó exactamente igual que en la fórmula ¿no? que en esta de aquí entonces es tangente de U más C la integral tangente de U más C pero dijimos que la C vamos a ponerla en la última integral como ya integré la U aquí es igual esta U ¿qué es la U? la U es la X es la X yo soy la U esa fue la primera integral que estaba del lado derecho pero me falta otra me falta esta menos la integral de la X de X esa es la que me falta nomás ¿no? esta última menos la integral de la X de X ¿qué es? y ahora sí más C que esa C incluye a todas las demás constantes entonces ya tengo aquí todo lo del lado derecho eso que está ahí ya sería la solución implícita general esto que está ahí sería la solución implícita porque está la Y dentro de la ecuación y sería general porque hay una familia infinita de curvas si por ejemplo si yo eso lo graficara se le era algo así resulta que va a ser una familia infinita de curvas de curvas iguales si no me dan condición pues cualquiera de esas curvas me podría servir pero en este caso aquí me dan una condición inicial que me dicen que quieren la curva o las curvas que cumplan con eso que cuando X valga 0 Y valga 3 eso me están pidiendo ahí por ejemplo a lo mejor hubiera aquí una curva y cuando X valga 0 Y valga 3 pues puede ser una curva o a lo mejor puede ser que no puede ser que la constante esa o sea puede ser que sea tan abstracta las curvas que a lo mejor varias curvas toquen por ahí si lo graficara pues hay que varias curvas tocaran ahí también puede pasar eso o también podría pasar que a lo mejor ninguna curva toque esa condición hay que buscar eso hay que saber que va a pasar ahí vamos a tratar de encontrar por lo menos una curva que cumpla con esa condición entonces recuerden que aquí está implícita la solución también por otro lado hay que despejar la Y por otro lado yo puedo despejar la Y de una vez pero si la despejo voy a dejar enterrada esta constante y cuando quiera encontrar la constante voy a tener que despejar la constante y me voy para atrás de vuelta entonces para no hacer doble trabajo de una vez encontramos la constante ahorita que está suelta esta la constante ahí de una vez vamos a encontrar esa constante que está ahí con la condición donde esté la Y hay que meter el 3 y donde esté la X hay que meter el 0 hay que hacer eso un octavo a la 3 por 3 9 ¿cuánto 9 por 4? 36 menos 37 ¿cuánto da eso? ¿si les dio eso o no? ok luego el leal a 0 acuérdense que el exponente positivo es así cuando vale 0 aquí en la X vale 1 en la función y el negativo y el negativo ¿cuál es el negativo? el E a la menos X y el positivo también pasa por aquí por 1 el A0 vale 1 eso hoy dijimos que cualquier cosa de la 0 valía 1 este va a ser 1 más 0.75 pi menos ¿cuánto vale E a la 0? 0 vamos a ver si nos da algo esta tangente ¿no? aproximadamente ¿cuánto es E a la menos 1? que seguía del 6 o sea 0.37 así ¿no? hay que ver si nos da algo esta ¿por qué? porque la tangente acuérdense como es su gráfica ¿no? no, no las tengo aquí la referata la tangente pero aquí la voy a poner esta es la gráfica de la tangente o sea hay partes en las que se intermina por ejemplo aquí no pagues en pi pero por ejemplo en el puro pi creo que aquí en pi medios se intermina por ejemplo aquí es 3 puntos aquí está el pi es el 3.1416 aquí vale 0 pero por ejemplo aquí creo que son 2 pi vale 0 hay partes donde se intermina ¿no? hay que ver si nos da algo esa tangente ponganlo ahí en radianes la calculadora y saquen la tangente de 1.75 no, de 1 así pongan así tangente de 1 más 0.75 pi ahí ¿qué les da? creo que me dio 0.21 ok vamos a ver si puedo poner aquí también para verlo gracias ok en radianes siempre que les den a 100 piz tienen que estar en radianes cambiar el modo a radial ok era 1 más punto 35 0.22 aproximadamente es 0.21 es 0.21 es 0.22 es 0.22 aproximadamente aproximadamente como ya sacamos aquí este pues ya ni modo vamos a tener que sacarlo todo en decimal y aparte también este lo sacamos en decimal cuanto es .37 entre 8 ahora esta división 0.046 que seguía del 6 bueno de todas maneras vamos a tomar dos cifras o sea este va a convertir este en 5 vamos a empezar a despejar maestro maestro por favor gracias hay que sacar esa cuenta es .05 menos .22 más 1 que le da 0.8 0.8 que seguía del 3 ok obviamente son aproximados estos entonces la constante va a estar aproximada no 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 eso que está ahí, sería la solución sigue siendo implícita y ahora es particular solución implícita particular dijimos que se va a despejar la Y siempre que hay una función con Y nada más, como en este caso se va a despejar la Y ahí como le hacen para despejar ¿qué se les ocurre ahí? ¿cómo lo pasa en el octavo? este 8 va a pasar a multiplicar a todo entonces si quieren pueden multiplicarlo dejarlo ahí, ¿no? como quieran y luego ¿cómo quito el exponente? así es con el logaritmo recuerden que dijimos que el antiexponente era logaritmo logaritmo anula el exponente y el exponente elimina el logaritmo ponemos logaritmo pero si ponemos logaritmo ahí afectamos toda la ecuación por eso también vamos a poner logaritmo aquí y vamos a ver así como ya está el logaritmo y el exponente podemos anularlo y aquí para que no haya tantos corchetes vamos a desarrollar y este es lo mejor para que no haya tantos corchetes ¿cuánto es 8 por .83? 6.64 entonces vean que todavía sigue siendo implícita ¿qué puedo hacer ahora? pasar el 37 va a pasar a fumar luego ¿qué hago? José el logaritmo que está multiplicando al 8 no es tan gente creo que sí ¿qué era? tan gente ¿verdad? que estáis bueno sí yo no yo como ¿Qué hago? Luego, ¿qué hago? Ponlo así Un cuarto que multiplica todo esto Después Si, si fijan ahí van a ser dos familias de soluciones, ¿no? Está la Y al cuadrado O sea, no va a ser dos familias Le pongo todo a la raíz Que es lo mismo que poner a la raíz eso que está ahí Como va a cubrir la raíz todo esto Por favor También podría poner así ¿Se recuerden? Cuando ustedes tienen algo así Es lo mismo a esto, ¿no? Pueden separar la raíz Cuando es multiplicación y división, si quieren pueden separar la raíz en dos raíces que se multiplican o que se están dividiendo abajo fue lo que hice aquí, ¿no? Lo puedo hacer así Lo puedo hacer así ¿Por qué? Porque de todas maneras ya sé que el 4 tiene raíz ¿Cuál es la raíz de 4? Aquí es más o menos ¡Gracias! 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 Gracias. Ahí tengo dos soluciones explícitas particulares. Esas dos soluciones me cumplen a mi con la ecuación diferencial. Si las derivo, ya sea la positiva o la negativa y yo meto eso aquí yo tomo una y la derivo así y luego meto aquí también la solución, una de ellas al final voy a llegar a una igualdad por ejemplo a esto o a esto se voy a llegar a una igualdad cualquiera que sea si tomo la negativa también se voy a meter aquí la derivada la negativa meto aquí la negativa la desarrollo, la reduzco y llego a una igualdad con eso compruebo que está correcto aquí el detalle es de que como a lo mejor solamente una de ellas cumple con la condición con esta de aquí vamos a ver cuál de esas cumple si una cumple de esas por lo pronto estas dos soluciones particulares cumplen con la ecuación diferencial pero tal vez solamente una cumpla con esto ahorita vamos a ver vamos a graficar eso entonces vamos a graficar eso me van dictando esta ecuación que está ahí vamos a graficar la positiva primero un medio de una raíz la van dictando de una raíz de ocho tangente ok y hay que sacar este es el argumento este es el argumento nada más del puro logaritmo nada más sigue menos ocho sí a ver sí Gracias. Bien la ecuación Un medio que multiplica A una raíz Que dentro de la raíz A ver Hay un logaritmo natural Ok Hay un 37 afuera logaritmo Dentro del logaritmo Hay un 8 tangente E a la X Más 0.65pi Senos 8 de la X Más 6 Está bien Ese que está ahí Es el positivo Vamos a ver Si alcanzó a graficar Porque También para el programa este Es muy pesado Graficar eso Nos dio ahí Un gelográfico Vamos a ver Si cumple esa Con la condición ¿Se acuerdan de la condición? Cuando X vale 0 Y E vale 3 Este si cumple Fijan Obviamente Como redondeamos Pues ahí está la consecuencia Que nos dio exactamente el 3 Nos dio 3.00 165 Por todo lo que hicimos De redondeos Pero ahí está No es tanta la diferencia Entonces vean como dio Con la raíz positiva Cumple la condición Vamos a ver Si la raíz negativa Cumple con la condición ¿Qué pasa con la raíz negativa? ¿Cumple o no cumple? Si Cuando Cuando X vale 0 ¿Cuánto vale Y? Esa no cumple ¿Se fijan? Esa no cumple Sin embargo Te dice que son dos soluciones Explícitas Particulares Lo que pasa Que cualquiera de estas dos Si tú la derivas Por ejemplo Esta negativa Si tú le aplicas la derivada Y la metes aquí Y luego metes Esta raíz negativa Aquí adentro En el X cuadrado Vas a llegar Una igualdad Obviamente Si tú la derivas Te va a dar un montón Ahí de términos ¿No? Igual este De aquí Este exponente Tendrías que reducirlo Pues Aplicar ahí Despejes Factualizaciones Productos notables Vas a llegar a una igualdad Una identidad Como esta Puede llegar a 5 Igual a 5 Coseno Puede llegar a cualquier identidad Lo más que puede llegar Es a 0 Igual a 0 Y haces muchos despejes En vez de la negativa Esa O sea Esta Así Si funciona Pues Y también la positiva Pero de las dos Solamente Una cumple con la condición Que te están dando La positiva Que ya vimos ¿No? O sea De las dos Soluciones Solamente una Cumple con esta Condición ¿Ok? Esa es nada más Ahí la cuestión Tú puedes decir Que son dos Soluciones Y es cierto Son dos Para la diferencial Pero para la condición Es solamente una O sea Para que cumpla la condición Solamente es una De las dos Si fueras tú Tendrías que ponerle ahí Nada más la positiva O sea Y es igual A un medio De la raíz El mínimo natural De la tangente De 8 Tangente De e a la x Más punto 75 Pi Menos 8 e a la x Más 6 Más 6 Más 6 puntos Es 34 Más 37 Si te pones más estricto Pues dirías tú Que solamente esta Es la que cumple ¿No? De la x Y aquí sería nada más una Sería Solución Explícita Particular Solo sería esa O sea Esta si cumple ya Con esta condición Si ya lo viste ahí ¿No? Cuando la x daba cero La y daba como 3.00 Hay aquí un montón De información Pero ya o te queda El 3 La otra no cumple Pero si no lo compruebas Pues te vas a quedar Aquí en esto Si no lo compruebas Pues nada más Va a quedar así Dos soluciones Explícitas Particulares Recuerden que la y Estaba al cuadrado Ustedes recuerdan El teorema fundamental De la algebra lineal Para n grado N soluciones Como está al cuadrado Son dos soluciones Para la ecuación Diferencial ¿No? O sea Para esta Para esta Y obviamente Te dieron dos Porque metiste Estos valores ¿No? También Si no los metes Estos valores Pues ¿Qué va a pasar? Pues te va a dar Una infinidad Ahí de las distribuciones ¿No? Aquí va a dar Todas esas Y su infinidad De familias Y aquí va a dar También la otra Infinidad de familias Esas de ahí Aquí va a dar Todas esas infinidad Y va a dar Dos familias Diferentes Infinidad Para meter la condición La condición Te da esa Pero se cuela La otra Como son dos familias Mete la condición Y te parece Esa Como correcta Pero se cuela La otra Se mete ahí Como un virus No con un parásito La otra Esta de aquí Ya se metió ahí Como un virus No con la condición Entonces quiere decir Que si en algún momento Tú tienes la solución Y te da por ejemplo Cinco familias De soluciones Y si metes la condición Te va a dar una Y se van a colar Cuatro más Se van a entrar ahí Cuatro más De coladas Que no van a hacer Hasta aquí Alguna pregunta Como ustedes no van a graficar Lo pueden dejar Hasta aquí Nada más Dejarlo así Como dos soluciones Estritas Particulares Con el entendido Que esa es De la ecuación Diferencial Solamente una Aplica para la condición Hasta llega una pregunta Entonces no hay pregunta Hasta aquí llegaríamos